¿Cómo se adapta nuestro organismo cuando realizamos un ejercicio físico? ¿Cómo es correr? Es la pregunta que se han hecho las enfermeras María Sánchez y Paula Fuertes para realizar el trabajo de fin de máster de urgencias, emergencias y catástrofes. Buscamos personas que hagan deporte, da igual cuánto tiempo lo hagan, de hecho queremos que haya más variabilidad para ver según el entrenamiento, la edad o el sexo, cómo se adapta el cuerpo al hacer este ejercicio. El estudio consiste en la medición de unos parámetros, antes de correr, tras correr dos kilómetros y después de correr cuatro kilómetros más. Pues la presión arterial, el pulso, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, luego tenemos una báscula con la que medimos el porcentaje de agua, de músculo, de hueso. Nacho es uno de los voluntarios que participa en el estudio. Tienes que correr del kilómetro uno al kilómetro dos, para la placa del kilómetro dos y ahí das la vuelta y te vienes para acá. El antiguo cauce del río en Valencia es el punto de encuentro de miles de corredores cada día. Desde aquí es desde donde estas enfermeras analizan los datos que van extrayendo cada tarde de los corredores que participan en el trabajo. Aunque todavía es pronto para obtener conclusiones, ya se pueden extraer algunas valoraciones. Por ejemplo, el porcentaje de agua, que es un porcentaje que todo el mundo piensa que disminuye con el ejercicio, nosotros estamos viendo a través de nuestra báscula que está aumentando. El porcentaje de músculo también aumenta y aumenta el de agua, entonces eso hace que el porcentaje de grasa disminuya. A través del cuestionario previo a la prueba, las investigadoras podrán conocer si la variación en los datos finales depende de los hábitos de vida de los voluntarios. Otro dato que también nos está llamando la atención es la glucemia, que si estamos comprobando que cuando corren los dos primeros kilómetros esa glucemia está aumentando y una vez pasan los cuatro kilómetros o se mantiene normal o disminuye. Para quienes ya han hecho la prueba, la valoración es muy positiva. Son pruebas que normalmente sí que buscamos hacerlas y sí que me parece interesante y nos puede ayudar. Un estudio con el que Paula y María dan unos pasos más en la incesante carrera de la investigación enfermera.